El número de personas que radica en el municipio de Tijuana es de aproximadamente de 2 millones de personas. Sin embargo, quienes forman parte de la población flotante son quienes viven en situación de calle, pernoctando en espacios públicos como lo es la canalización del río Tijuana. Referente al censo de las personas que ahí viven, Gerardo López comentó lo siguiente. Seguimos trabajando en este tema, de hecho se llevó a cabo una reunión con parte del equipo de Bienestar Federal, Derechos Humanos Nacional y Estatal, ahorita ya nada más falta dar los resultados finales. Para evitar que estas personas cometan actos y litos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal ha implementado rundines por la zona, arrestando a quienes cometen faltas administrativas o delitos. De hecho es una presencia policial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, hemos estado en el que la canalización ha reducido bastante el número de ciudadanos que habitan en la canalización considerablemente, esperemos ya tener los números oficiales para que nuestra alcaldesa los pueda proporcionar los medios de comunicación. Aproximadamente se han contabilizado 200 personas, sin embargo estas se han movilizado a distintas áreas, lo que ha complicado un poco la finalización del censo. Hay otros que se han ido a la zona este, hay otros que ya se están ubicando en puentes, un ejemplo ahí en la Monarca, en la parte de arriba hay un puentecito, ahí se pusieron ya como 3, 4 personas, entonces se han estado distribuyendo en parte de la ciudad. Y eso es una labor, antes sabíamos que estaban en la canalización, hoy se han estado distribuyendo en otros lugares. Pese a lo complejo que se ha vuelto la realización de dicho censo, se seguirán realizando esta clase de operativos para poder proporcionar cifras exactas a la alcaldesa municipal de Tijuana. Va a ser un trabajo más dedicado, de más tiempo en ubicarlos, en zona de playa, zona de presa este, presa Abelardo, el de Rodríguez, y va a ser también ayuda de los ciudadanos, a lo mejor también es un tema de reporte. Informó para CNR Televisión, Luis González.